En un video anterior se ha explicado cómo resolver una sumatoria. En este video se explicarán estas fórmulas de sumatoria que pueden simplificarnos el proceso. Por ejemplo, supongamos que deseamos sumar el número 7 100 veces, desde 1 hasta 100. En lugar de anotar 7 más 7 más 7 más 7 indefinidamente, podemos utilizar esta fórmula de sumatoria. Si se tiene una constante, y se van a sumar los números desde 1 hasta n, se multiplica la constante por el número de iteraciones, que en este caso es 100. Entonces se multiplica 7 por 100. 7 por 100, 700. Y así se ha obtenido el resultado de esta sumatoria en lugar de repetir el 7 100 veces. Veamos otro ejemplo. Sumar i al cuadrado, donde i va variando desde 1 hasta 700. Lo que tendríamos que hacer es reemplazar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, hasta 700 al cuadrado. Como pueden observar, este proceso es muy largo, y no sería práctico hacerlo de esa manera. En lugar de ello, utilizamos esta otra fórmula. La sumatoria de todos los i al cuadrado, donde i va variando desde 1 hasta n, es igual a esta fórmula. Aplicando esta fórmula en nuestro ejercicio, quedará de la siguiente manera. En lugar de n se está anotando 700. La fórmula dice n por n más 1 por 2n más 1, sobre 6. Es decir, si en lugar de n anotamos 700, sería en lugar de n, 700. En lugar de n más 1, 700 más 1. En lugar de 2n más 1, 2 por 700 más 1. Todo eso dividido entre 6. Simplificando, mitad de 700, 350, mitad de 6, 3. 700 más 1 es 701. 2 por 700 es 1400, más 1, 1401. Y estos cálculos finales pueden realizarse en una calculadora. En una calculadora como la que observamos en pantalla, se anota 350 por 701 por 1.401, dividido entre 3. Y se obtiene este número. Son 114.578.450. Anotamos dicho número aquí. 114.578.450. Y este es el resultado de esta sumatoria. Como puede notarse, es mucho más fácil resolver este tipo de ejercicio utilizando las fórmulas de sumatoria, que sustituyendo los valores desde el 1 hasta el 700, en i al cuadrado. Es por ese motivo que se recomienda utilizar este tipo de fórmulas de sumatoria, especialmente cuando el valor de n es muy grande. Ahora practique. Resuelva las siguientes sumatorias. Resuelva las siguientes sumatorias. Resuelva las siguientes sumatorias. Aquí están las respuestas. Resuelva las siguientes. Resuelva las siguientes sumatorias. Gracias.